Lady Junior, Santiago, Eduardo y el Dr. Raúl, los hijos de Lady Martínez, Rosalón Ay, dime dónde estás pa' buscarte, hoy quiero que seas solo mía Y esta noche voy a robarte, llama o escríbeme enseguida Yo no pretendía enamorarme, solo vacilar unos días Mucho vacile pa' gustarme, que te pienso más cada día Ay, nos vamos de salidita peligrosa, vencitos de aquí pa' allá Porque todo lo tuyo a mí me provoca, vencitos de aquí pa' allá Ay, no tengo más que inventar, eres tú mi perdición, una llamadita y ya No aguanto esta tentación y nos vamos de salidita peligrosa Ay, vencitos de aquí pa' allá, porque todo lo tuyo a mí me provoca Ay, me pierde de aquí pa' allá Porque locos de amor están mi hermanito Johnny Jiménez La linda Diana Mar, Puro Maron y Joyería Y por un futuro Azaray y mi hermanito Roger Bautes en el baño Y con la fuerza de los diez tigres, el negrito González y el partaco Iván Álvarez, el mundo González y el de la sonrisa de amante Eduardo, Eduardo Zavalle Y en el baño Alvaro Roque, el ro roque de nuestro corazón Por ti yo me meto en problema, contigo me siento bacano ¿Quién te mandó a ti a estar tan buena? Escríbeme y no sé qué pano Ay, no vamos de salidita peligrosa, vencitos de aquí pa' allá Porque todo lo tuyo a mí me provoca, vencitos de aquí pa' allá Ay, no tengo más que inventar, eres tú mi perdición, una llamadita y ya No aguanto esta tentación y no vamos de salidita peligrosa Ay, vencitos de aquí pa' allá, porque todo lo tuyo a mí me provoca Ay, me tienes de aquí pa' allá, ya, 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 ya Y me tienes bloqueando, como tiene Margui, a mi compadre, Miguel Ángel Mercado Oscar Kerguilen y su mejito, que sabrosura Y no vamos de salidita peligrosa, vencitos de aquí pa' allá Porque todo lo tuyo a mí me provoca, ay, me tienes de aquí pa' allá Y ahí le mandamos a Luis José y a Tiana Lucía, los amores del negro Para Matías Torres, el de José, nuestro médico Que Dios se lo bendiga, compadre Dímelo Alvarito, el seguidor número uno de la banda del cinco Y ahí le mandamos a Luis José y a Tiana Lucía, los amores del negro